En Génesis capítulo 26, verso 12 dice, Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. Dios no cambia en su parecer, Dios no se arrepiente de lo que dice, no cambia en su promesa y en su determinación de bendecir. Desde el mismo origen del hombre, desde ese día en adelante, Dios no pararía de bendecir a sus hijos, porque ese es su carácter, el ser padre que bendice. Dios te ha bendecido con toda bendición. No faltará ninguna promesa de bendición sobre tu vida. Si puedes creer y mantenerte fiel en obediencia a su palabra, serás un receptor de la bendición, como lo experimentó Isaac. Prepárate, porque en esta maratónica, Dios te recuerda que Él es el Dios que te bendice. Damos comienzo a la maratónica de agosto 2019. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!